Familia y los traigo a una de las playas más maravillosas, espectaculares, cristalinas de todo el mundo. ¿Quieren saber dónde es? Bienvenidos a Balandra, este hermoso paraíso que se encuentra en Baja California, Sur México. Familia, las palabras faltan para describir este hermoso lugar rodeado de aguas color azul turquesa, montañas alrededor llenas de cactus, aguas cristalinas. Esto es verdaderamente un oasis. Tenía tiempo deseando hacer un video de este lugar para que el mundo conozca las maravillas que tenemos en México. Hay en total seis playas y mucho por hacer en este lugar. Así que si estás lista y estás listo, ¡comenzamos! ¡Bienvenido a Balandra! Familia, y para comenzar el recorrido del día de hoy, comienzas desde el malecón, justamente enfrente del kiosco está la agencia que nos va a llevar a dar esta hermosa experiencia a Zabalandra que se llama The Hook. Justamente aquí enfrente está el mar. Está ya nuestra embarcación esperándonos para ir a conocer este maravilloso lugar. Yo estoy muy emocionada. Ya me quiero ir. Ya me están esperando. ¡Vámonos! The Hook es un restaurante, bar, donde puedes venir a desayunar, a comer, sobre esta hermosa ubicación del malecón. O también puedes hacer diferentes actividades turísticas, como ir a ver el tiburón ballena, dar un recorrido hasta Balandra y muchas cosas más. Y estoy aquí con mi sombrero para protegerme del sol, porque estamos a punto de subirnos a la embarcación. Vean nada más que chulada. Me salgo de la agencia, cruzo la calle y llego al mar. De este lado nos está esperando la embarcación que nos va a llevar a este recorrido de hoy. Y se llama La Perla, y yo creo que justamente este tipo de tour desde el mar es fantástico. Porque puedes disfrutar Balandra desde diferentes perspectivas. Porque Balandra es uno de los lugares más espectaculares de todo país. ¡Vámonos! Y ya están a punto de conocerla. ¡Hey! ¡Morgan! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mena! ¡Muy bien! Quiero presentarles a ti a Morgana. Morgana es el hombre que nos enviamos hoy a esta increíble pared, Balandra. ¿Qué es para ti Balandra? Balandra es uno de los más hermosos lugares del mundo. Es magico. No es... Es solo... La naturaleza vino y se hizo este increíble lugar especial. Es perfecto, totalmente. Yo he estado todo el mundo, así que comparado a Tailandia y otros lugares así, Balandra es todavía en el top 5. ¡Absolutamente! Y tú estés aquí porque te amas México. ¡Ay, me encanta México! ¡Ay, me encanta La Paz! ¡Sí! Entonces, cuando te vayas a La Paz, buscando a Morgana, y él te dará la mejor recomendación para hacer aquí en La Paz. Tenemos las mejores personas trabajando por nosotros. Estamos muy felices. Tenemos grandes personas. ¡Vamos! ¡Vamos a nos acompañarnos! ¡Vamos a nos acompañar! ¡Me encantas de veras! Siempre te voy y digo, ¡ay, qué buen paso de esa niña! ¡Vean esta chula de mujer! ¡Está muy encantada de este lado! ¡Ay, María de Jesús! ¡Me dan ganas hasta de llorar de la emoción! ¡Ay, qué linda! ¡Hermosa! ¿Ahorita qué te dije? ¿Será ella? ¡No! ¡Me reconoció por los chinos! ¿Usted dónde es, doña María? Yo soy de Baja California Sur. Oiga, ¿y qué se siente haber nacido en este paraíso? ¡Uy, se siente lo más bonito! Yo vengo a mirar toda la belleza, me vengo a tomar fotos, me encanta vivir aquí. ¡Amo la paz! Aparte que bueno, también es una belleza, que es nada más. Muy amable. Ellas son las mujeres que da México. La felicito por vivir en un lugar como este. Gracias por ver los videos. Gracias. Un placer conocerla. Igualmente. Te das con mucho cariño. I love you. Y aquí mi capitán del día de hoy, Brian, que es guerrerense, que es mi paisano, me va a llevar a conocer este paraíso, ¿vean? Así es, estamos listos para visitar Balandra y a pasarla bien con este día increíble, modelo, su compañero Alex también. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El mar de Cortés es conocido como el acuario natural del mundo. ¿Por qué? Porque está lleno de muchísimas especies de mar. Este recorrido aproximadamente entre Malecón hasta Balandra dura como 20 minutos. Así que yo ya estoy lista. ¡Vámonos, capitán! Y camino a Balandra podemos encontrar esta formación natural que la verdad a mí me encanta. Se llama Isla Gaviotas. Uno pensará que es una montaña color blanca, pero esta coloración se debe a que todas las aves vienen a dejar aquí su guano, es decir, sus heces fecales. Y por ello se pinta de blanco. Esta zona es muy importante para el avistamiento y anidación de aves. Y de igual manera justamente aquí enfrente está Lobera San Rafaelito, que es una parte donde está lleno de lobos marinos. Y les invito a que vayan a mi canal de YouTube a ver este video que hice de Isla Espíritu Santo, que les va a encantar. Y este es el paisaje, esta es la postal, este es el panorama espectacular que se puede admirar cuando uno llega a Balandra. Son en total seis playitas que podemos conocer aquí en este clima semidesértico de aguas color azul turquesa. Alrededor podemos ver llenas de montañas. Quiero que vayamos a conocer la playa justamente desde allá arriba, que esa vista les va a encantar. ¡Vámonos! En la época del año en la que me encuentro ahorita. Que es principios de marzo, el agua está realmente fría. Sin embargo, bueno, sale el solecito y lo puedo disfrutar mucho más. Me dicen que inclusive cuando aquí es verano, aproximadamente de junio, julio a noviembre, el agua está hasta calientita. O sea, prácticamente llegas así como que ¡ay, qué calor! Voy a refrescar en el agua. Te metes y es como que no manches, está muy caliente. Entonces, realmente, sea cual sea la época del año en la que vengas, disfrútalo, vívelo, gózalo, siéntelo. Pero esta es, sin duda alguna, una de las playas más hermosas, no solo de México, sino del mundo. Debido a su bajos al viaje, esta playa es súper segura. Este lugar es ideal para toda la familia porque los niños se pueden meter con la seguridad de que van a caminar metros y metros y metros. Y el agua les va a llevar prácticamente a la rodilla, a la cintura y a lo más profundo. Entonces, no se preocupen de que se metan a jugar, que se metan a correr. Este lugar está perfecto, súper seguro también para todas las personas que no saben nadar. Entonces, se pueden meter, felices de la vida, van a caminar de una playa a otra descubriendo este lugar. Familia, ya les dije que el agua estaba súper fría, pero créanme, cuando se empiezan a meter, se les olvida, se aclimata. No, bueno, es una delicia. Algo que me recomendaron a mí aquí en Balandra es que cuando uno camine siempre vaya arrastrando los pies. Porque podemos encontrar algunas rayas, que son unos animalitas que andan aquí en el agua. Y si, por si alguna cosa uno pisa las rayas, obviamente ellas para defenderse te van a picar. Entonces, es mejor ir arrastrando los pies o bien comprarse unos water shoes y con eso ya no hay ningún problema. A mí la verdad es que sí me gusta mucho tener esta conexión, enterar mis pies en la arena, sentir la sensación. Entonces, pues yo prefiero andar descalcita. Familia, y les presento el famoso hongo de Balandra. Esta formación que se ha vuelto todo un ícono, tanto en la playa como en La Paz. Es una formación natural que se ha ido esculpiendo de esta manera. De acuerdo al viento que le ha ido dando, es una erosión que se va creando. Es un sitio espectacular. Todos los viajeros llegan hasta acá a tomarse la típica foto. Yo, obviamente, ya me tomé la mía, no puede faltar. La verdad es que mide aproximadamente unos 2.50 metros. Está al lado del mar. Este lugar está fantástico. Si vienen hasta acá, obviamente, tienen que venir a tomarse su foto. Pero, eso sí, ¿eh? Verlo, pero no tocar. Porque, cuenta la leyenda, que hace algunos años vino un grupo de amigos y quisieron tomarse una foto en este lugar. Pero dijeron, se me hace que desde arriba se va a ver mucho mejor. Y, ¿qué creen que pasó? ¡Tiraron este hongo! ¡No puede ser! Tanto tiempo que le costó al artista de la madre naturaleza crear esto. Como que para que vinieran esos chicos y lo tiraran, la verdad es que, muy mal. Así que cuando vayan a un lugar, recuerden siempre cuidarlo para que se siga preservando. El mar está maravilloso, la vista está fenomenal. Véanlo ustedes, está prácticamente para nosotros. Ahorita es muy, muy temprano. Se ve mágico, se ve genial, se ve espectacular. Así que vamos a seguir conociendo este lugar. ¡Vámonos! Y para llegar a Balandra la puedes hacer de diferentes maneras. Una es por la parte acuática, en lancha, como lo hice yo la primera vez. La segunda es vía terrestre. Puedes venirte en tu carro, en tu bicicleta. Lo dejas justamente aquí atrás, en la parte del estacionamiento. Y enfrente está esa tiendita que se llama Balandra Store. Este carrito donde podemos encontrar muchas cosas. Como sabritas, inflables, proteteras para celulares. Y dos hermosas chicas por acá. ¡Gracias! ¡Visite el 2! Aquí los esperamos, Playa Balandra. ¡Eso! Oigan, chequen nada más a Noemí, qué linda. Me acaba de regalar esta gorra. Es una hermosa gorra del hongo de Balandra al atardecer. Y me dijo, a ver, viene el traje de baño rojo, te voy a dar una gorra roja. No bueno, yo estoy feliz. Y el respectivo recuerdo de Playa Balandra. ¡Ay, qué linda! Vean esta belleza, esta hermosura. Es el típico hongo de Balandra. Es realmente el icono turístico de La Paz. Y bueno, ya tengo un ocho. ¡Qué linda! Y yo ando de este lado con Osvaldo. Oye, además que tu cubrebocas está padrísimo. Miren, se los voy a mostrar. A ver, Osvaldo, saluda aquí. Vean qué padre cubrebocas de la Playa Balandra con su honguito. A ver, arribita. Está bien guapo el muchacho. ¿Y qué podemos encontrar en tu tienda? Sabritas, bebidas, burritos, empanadas. Así que cuando vengan a Balandra, pasan a saludar a Osvaldo, ¿verdad? Sí, vengan a conocer a Balandra y la piedra del hongo. ¡Eso! ¡Saludos! Les juro que respiro y respiro a paz. Estoy extasiada, estoy feliz con esta playa, con este lugar. Es sensacional, familia. Estar aquí en este mar, sentir el agua, poder tocar la arena, ver los pájaros volar, sentir este sol. Un cabecito rico. Es maravilloso. Estoy feliz, estoy contenta. Espero que eso se los pueda transmitir también a ustedes. Y bueno, también les quiero transmitir una vista maravillosa que hay en este lugar. Que se ve justamente desde esta montaña. Es algo que me encantó de Balandra. Que tiene montañitas alrededor. Y puedes subir y justamente ver la vista desde arriba. Es fantástico. Se la voy a mostrar, ¿vale? Vamos a ir arriba. Acompáñenme. Ok, familia. Y las recomendaciones para cuando vengan a Balandra. Tráiganse un sombrerito, gorras, lo más que les pueda proteger del sol. Porque realmente no hay mucho para agarrar sombra. También tráiganse un bloqueador. De preferencia, obviamente biodegradable, pero no lastima el medio ambiente. Y pues mucha actitud. Pero aquí es para venir a aventurarse, a descubrir nuevos lugares. Vamos hasta acá arriba, a la parte más alta de la montaña. Familia, realmente vale muchísimo la pena subir esas montañas. Porque la vista desde aquí arriba no tiene nombre. Es maravillosa. Chequenlo ustedes mismos. Sin embargo, yo ahorita estoy tomando unas fotos con mi celular. Y créanme que la cámara no la hace justicia a verla con los propios ojos. Pero cuando subamos aquí, hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque hay mucha arenita suelta, como tipo tierrita. Entonces, está un poquito resbaloso. Solamente con cuidado. No pasa nada. Familia, y venimos llegando. Lo logramos a la parte más alta de esta montaña. ¿Qué les puedo decir de este lado? La vista es espectacular. La vista es una postal. Quiero tenerla siempre en mi mente. En estos momentos, que se puede sentir el viento. Espero que la cámara pueda captar el sonido maravilloso. De cómo el viento, a esta altura, nos recibe, nos abraza, nos dice bienvenidas. Claro, aquí hay un caminito. Para verlo desde la punta y poder tener ambas cosas. ¡Vámonos! Y si, desde abajo, la vista es maravillosa, espectacular. Yo creo que desde aquí arriba es aún mejor. Porque se puede observar verdaderamente todos los colores de esta playa. Yo estoy asombrada, de verdad, con estas formaciones hermosísimas, naturales. De agua, del mar, de la arena. Voy a caminar con mucho cuidado aquí porque estamos en la parte alta. Pero es que de verdad que les quiero mostrar esta vista. Es una vista panorámica. Eso me encantó de esta playa. Observen la altura a la que estamos. Y la vista que se puede observar desde aquí arriba. ¡Wow, familia! De verdad que esto es algo maravilloso. Yo había escuchado mucho de esta playa. Pero les puedo decir que es una de las playas más hermosas del mundo. Estos colores, estas formaciones, la vista principalmente, lo grande que es. Lo hace única, familia. Ojalá que tengan la oportunidad de venir a conocer Balandra en el estado de Baja California Sur, en México. Y pues si no, ya saben que yo los traigo hasta acá a viajar, a conocer. ¡Feliz! 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 Espectacular, está padrísimo Mi querida Liz, ¿cómo fue que tú decidiste venir a Balandra? ¿Cómo decidiste venir a La Paz? ¿En qué momento nació esa de gusto para venir acá? Porque vi un video Un video precisamente En YouTube, en que quería salir A vacacionar en algún lugar Y opté por esto porque quería venir a un lugar en el cual Pudiera descansar, pudiera pasar un rato De tranquila Perfecto Liz, pues bueno, familia de Puebla Que ve este video, vengan Si se encuentran aquí a nuestra policía Liz Por las calles de la ciudad Ya saben, díganle Mi Liz, aquí andamos a la orden A disfrutar de Balandra, Liz A disfrutar de Balandra y La Paz Sí, venga Familia, la finalidad de mis videos Es que ustedes puedan conocer nuevos lugares Y si hay la posibilidad También, obviamente Venir a disfrutarlos personalmente Pero algo que sí les pido Y se los digo en todos los videos Es cuidar Por ejemplo, aquí de este lado hay una duna Una duna enorme justamente al lado de la montaña Y aquí hay un letrero Que dice justamente Que este es un área de protección De flora y fauna Prohibido dañar las dunas Entonces, cuando uno no venga por acá Hay que admirar Hay que ver Pero obviamente también hay que cuidar Para que estas áreas Se sigan preservando Soy la más feliz del mundo En este lugar Me fascina Estar aquí En Balandra Baja California Sur México Qué buena vida A esta hora del día Que ya son como las 3 de la tarde Más o menos El agua se empieza a calentar mucho más Inclusive la marea Empieza a subir un poco Ay, no Es una delicia Entrar al mar Qué ricura Oigan, algo que me encantó De este lugar Es que cuando uno se va Tiene que llevarse consigo La basura Es decir Aquí no hay ninguna persona Que la recoja Ni tampoco hay algún Contenedor de basura Donde pueda dejarla No hay nada de eso Entonces Cuando vengan hasta acá Llévense siempre con ustedes Su basura Recuerden que lo más importante De un lugar Es cuidar Familia ¿Recuerdan? Esas líneas Que se veían Desde allá arriba A lo lejos Aquí del mar Justamente Estamos caminando por aquí Por estos bancos de arena Me siento como niña chiquita No me quiero ir de este lugar No me quiero ir Quiero estar aquí Todos los días Por favor Me quiero quedar en Balandra Familia Para quienes me siguen En mis redes sociales De Instagram Facebook Y vean las historias Saben que este video Lo grabé en dos días La primera vez que vine aquí Estaba súper nublado Aquí les voy a mostrar Unas imágenes Para que vean Cómo se ve Realmente No se ve igual Por eso Decidí regresar Un día Totalmente soleado Como hoy Porque yo no dije Esta playa Necesita mostrarse Espectacular Como es Y bueno Ustedes lo pueden ver En estos momentos De que estaba hablando Es un lugar Wow Único Ahora que ustedes Ustedes también Ya lo conocieron Ahora que también Ustedes ya saben Dónde es Quiero que me dejen Aquí en los comentarios Con qué palabra Describirían A este lugar Uy Está un poco difícil ¿No? Tantos adjetivos Maravillosos que ponerle Tal vez yo le pondría Única Chequen cómo En este momento El agua nos llega Prácticamente Hasta la cintura Y conforme vamos Caminando Como son aquí Unas dunas Vamos así Vamos a llegar Ahorita a un banco De arena Donde va a estar Mucho más bajito Es súper insistoso Porque se siente El agua bien fría Aquí Porque ya llega Más fría Pero igual Vaya a disfrutar Con este sol El agua fresquecita Ay, ay, ay Es una delicia Ay, creo que Es una de las partes Más profundas Y nos gusta el agua Ay, ay, ay Está fría A la madre Sea cual sea La época Del año En la que vengan Les va a encantar Familia Solamente Si procuren Que cuando vengan Para acá Sea un día soleado Porque entre más soleado Mejor van a poder ver Los colores del mar Los colores de Balandra Al menos Así es mi forma favorita Para visitar una playa Vean lo lejos Que se ve la orilla Y apenita se me llega El pecho Como les dije Familia Balandra Tiene seis playas Aquí arriba Se ve La montaña Donde yo subí A ver la vista Acá está La playa Donde yo me quedé También fui A la playa Del hongo Y ahorita me dirijo A estas playas De acá Lo pueden hacer Por el mar Como yo Que vengo En un banquito De arena Felizmente Disfrutando del paisaje O bien Te iré por hacer Por la arena Por la orilla De la playa Cualquier forma Que elijan Les me encanta Miren Esta playa Está espectacular De hecho Uno de mis días De la embarcación Me dijo que es su favorita Al fondo Podemos ver lleno de cactus Y acá la playita Y yo por aquí Ya me llegó El agua hasta el cuello Yo había visto Algunos videos De muchos colegas Youtubers De ese lugar Como Hablan por el mundo Que bueno Es genial Viajesfest Que son super profesionales Felita Strip Que bueno Es mi hermano Y todo lo que es lo mismo Acerca de que ese lugar Es fantástico Genial Maravilloso Y todos los adjetivos Que le quieran decir Y si En efecto Se las compro 5% Este lugar es maravilloso Que bonito Dedicarse a esto Hacer videos Para promocionar lugares Para que teniendo un set Puedan viajar Con nosotros Es maravilloso Y de verdad familia Si tienen la oportunidad Balandra Es un lugar 100% Recomendado Y les quiero presentar Balandra Esta playa ¿Usted sabe? Se llegó aquí Un pirata ¿No? Un pirata Sí Entonces llegó aquí Un pirata En su embarcación En su embarcación Que se llamaba Balandra Y en honor a su embarcación Le puso Balandra Bien interesante Bien interesante El pirata Vale que estaba perdido ¿Verdad? Sí Vale que no había Un lugar bien bonito Así es Es un mejor lugar Es una chulada Yo creo que Este es uno de los lugares Más hermosos De todo el mundo Que orgullo Que usted esté aquí Trabajando Cuidando esta playa Cuando vengan A la playa Vengan con Don Toño Él les puede rentar aquí Kayaks Paddle Surf Vengan con ellos Rente su embarcación Rente su kayak Su paddle surf Para que puedan disfrutar De estas hermosas aguas Los pelícanos Las gaviotas y yo Somos los últimos Que quedamos en esta playa La verdad que no me quiero ir Estoy como niña chiquita Feliz de haber estado en esta playa Les quiero agradecer muchísimo A todas las personas Que se quedaron hasta el final Y a ustedes Les quiero dar Un consejo Busquen lo que les haga Seguir en su vida Sea lo que sea Te hace feliz viajar Viaje Te hace feliz Hacer deporte Hacer deporte Te hace feliz Trabajar Como una rebanada de pastel Llamarle a alguien Sea lo que sea Que te haga feliz Búscalo Pide solamente Ayuna Y hay que aprovecharla Espero que este video Te ayude muchísimo A planear Tus próximas vacaciones Y si por segunda razón No puedes venir hasta acá Ya lo sabes Yo te traigo a viajar Yo soy Verena Catalán Aquí te dejo mi cuenta de Instagram Acá la de Facebook Para que veas fotos Historias Y contenido que subo Todo el tiempo De lugares Fantásticos Si este video te gustó Me ayudarías muchísimo Dejando tu like Te mando Mil besos Y recuerda Suscribirte A mi canal Y nos vemos la próxima En otro Maravilloso lugar Adiós 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 Adiós